Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y veamos cómo unir productos de una cotización por ejemplo, creamos una cotización y vamos a seleccionar por ejemplo este producto y este producto que está acá aquí voy a poner 3 unidades a 500 pesos que son mis 500 y acá voy a poner 4 unidades a 100 pesos eso me da 2261 guardo y aquí me aparece el botón unir líneas, lo pulso añado y selecciono qué productos quiero unir, por ejemplo estos dos acá bien selecciono el producto de unión que sería este que está acá, uno línea y fíjense que el montonero se mantiene, se mantienen todos los valores de la cotización por tanto puedo seguir la venta y ahora en vez de dos productos tengo uno solo bien, bueno con eso me despido y chao